La cantidad de inocentes, de niños, de débiles, que van a morir, que van a morir por el capricho de un dictador. Eso es lo más importante de todo y lamentar la cantidad de muertes y de bajas que va a haber. Se calcula que 5 millones de refugiados van a empezar a buscar cobijo en breve en países próximos. Agnur ha dicho hace un ratito que ya había 4 millones de desplejados y ha empezado la guerra hace 24 horas escasas. Con lo cual este es el drama verdadero de cualquier guerra, la cantidad de inocentes que van a morir. Y siempre son los más débiles. Después de todo esto, lo que hay sin lugar a dudas, y lo ha dicho Pedro Sánchez esta tarde en una comparecencia, en una declaración pública que ha hecho después de comer, es que van a subir las materias primas y principalmente lo que va a subir es el gas y el petróleo. ¿Qué conlleva el gas y el petróleo? Pues la gasolina que ya está por las nubes, pues es que se va a poner por las más nubes todavía. Y el gas y la electricidad que ya los tenemos también por las nubes también. Claro, imagínate cómo lo está pasando la población. Estamos en una crisis económica sin precedentes desde el año 1929. Y además una crisis global, mundial, del planeta entero. Cuando todavía no nos estamos empezando a recuperar, viene esta guerra que lo que va a hacer es encarecer todavía mucho más esos productos de primera necesidad. Porque decís que es el mayor exportador de aluminio y que con el aluminio se producen los bienes de consumo. Bueno, pues si no te puedes comprar una lavadora, pues más grande te la comprarán más pequeña y si no más barata, más cara. Pero lo que sí que hay algo que van a sufrir todos los ciudadanos es la luz, el gas y el petróleo, la gasolina. Y eso sí que va a repercutir en los bolsillos de la gente. Generará más pobreza, pero además es que no nos dejará salir de esta crisis tan agobiante que estamos pasando. Y todo eso repercutirá en los pequeños. Van a morir muchos inocentes pequeños en la guerra. Mujeres, niños, ancianos, personal civil. Pero a nivel económico van a morir en el mundo entero miles de empresas que no van a poder salir.